¿Se imaginan un lugar donde nacen los héroes? Un lugar donde los hombres y mujeres han construido una ciudad ideal, pintada por la sabiduría de sus experiencias y coloreada por sus acciones. Imaginemos un lugar donde las diferencias de alguna forma se fusionaron en armonía y se logra germinar el digno sentimiento de libertad. Morelia es la capital del estado de Michoacán en México, situada en el centro de la República Mexicana con una posición geográfica privilegiada y con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos. Su relato comienza a 49 kilómetros de la ciudad, hace 480 años. Sabemos que Suangua fue el casón que gobernaba cuando llegaron los españoles a México, Tenochtitlán. Y Suangua muere, dicen las fuentes históricas, porque una comisión, una embajada mexica, traen una de las riquezas más importantes, que era el algodón, las tilmas de algodón. Y esas tilmas pareciera que estuvieran contaminadas ya, con las pestes que llegaron junto con los españoles. Y Suangua muere muy pronto. Así, Sincha Tanganchuan queda como el nuevo calzonzi, un calzonzi joven, un calzonzi que apenas está empezando a tomar el poder en ese momento. Después de una lucha interna que también se intuye en las fuentes históricas, muy importante. Y Sincha Tanganchuan es quien va a negociar con Cortés. Pero, ¿qué pasa cuando llega la primera audiencia y Cortés pierde el poder? Es una lucha de poder también entre españoles. Eso es muy importante. O sea, no era, lo español no es un bloque, un bloque homogéneo, sino era un bloque, eran grupos de poder, facciones. Y en ese momento llega Nuño de Guzmán. Y Nuño de Guzmán tiene una agenda completamente diferente. Y una agenda que va a estar en contra del, vamos a decir, el noble indígena más poderoso de su época, que era Sincha Tanganchuan. Era el único que todavía detentaba un poder importante en un señorío como el Huacusecha. Entonces, pues realmente ahí hay un choque, me imagino, muy fuerte. Nuño de Guzmán quiere más equipar sus ejércitos para continuar la conquista hacia el norte. Sincha Tanganchuan, entonces, bueno, pues es aprendido, torturado, juzgado. Y finalmente se lo llevan de Sinsunsan y ejecutado a orillas del río Lerma. Siendo una tribu conquistadora, que va a ser una extensión amplísima por masallaje, este encuentro, este choque en una tribu indómita es algo fuerte. Es algo fuerte. Sin embargo, el Casonzi, el señor de los múltiples señoríos, que tal era la asignación del gobernante, resulta que dice, no quiero que masacren al pueblo. Prefiere rendirse, reconocer a Carlos I de España, V de Alemania, como su rey, para evitar una masacre. Que de todas maneras sucedió. En una conquista comprendemos que hay vencedores y vencidos. En este caso no fue un arrasamiento total y absoluto. Este encuentro generó una fusión dolorosa ciertamente, porque la imposición de nuevas reglas y creencias no es fácil para nadie. Al final de cuentas se va haciendo una unión especial, marcada por el Obispo Vasco de Quiroga, cuya forma de educar es fundamental para la fundación de la ciudad. Don Vasco de Quiroga, el madrigal de las altas torres, su tierra de origen, es un laico que llega a una función civil, pero gracias a su trabajo, gracias al amor que tienen los indígenas, es nombrado Obispo de Michoacán. Y por circunstancias de la historia, se convierte en el primer Obispo de estas tierras. Querido por las comunidades, con una memoria viva entre nosotros, la gente en los pueblos indígenas habla de él como si estuviera pasando afuera de sus casas, como si aún estuviera en los talleres enseñando los oficios. Entonces, la gran misión de este Obispo fue traer el Evangelio de estas tierras, abrazando al indígena. En lo que era aquí el Valle de Guayangareo, aquí en donde hoy es Morelia, pues era una zona que no estaba tan densamente habitada como otras zonas que había en el Estado. La mayor densidad prehispánica de grupos que había y de gente que habitaba estaba en el lago de Pátzcuaro, en las grandes ciudades de Sinsunsan, de Iguazio, todas las ciudades alrededor del lago. Era el centro de todas las decisiones políticas y sociales de un territorio de más de 75 mil kilómetros cuadrados que abarcaba prácticamente todo el actual Estado de Michoacán y muy buena parte de los Estados vecinos. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que al final es mejor llevarnos la capital de este núcleo potente, consolidado, ritualmente fundamental, como era Pátzcuaro, a un espacio vacío. Entonces, realmente es como encontrarnos dentro de este espacio vacío y generar un pueblo, pues, netamente español. Ya no, ya no, sin esta base indígena tan poderosa como la que tenía en el lago de Pátzcuaro. Específicamente si hablamos de la parte geográfica, se buscó un sitio, bueno, los españoles que radicaban en la provincia de Michoacán, buscaron un lugar donde crear, donde forjar y fundar una ciudad, lo que ellos llamaban de raigambre europea, y que sobre todo no tuviera esta influencia de los grupos indígenas y donde Vasco de Quiroga, el obispo, el gran personaje del siglo XVI, no tuviera injerencia para poder controlarlos. Esto deja en claro la amenaza que representaba Don Vasco de Quiroga para el gran plan de la construcción de una ciudad soñada, la cual nace una madrugada, señalada por la corona. Esa madrugada del 18 de mayo de 1541, los comisionados por el Virrey Antonio de Mendoza distribuyeron los solares donde iban a vivir los primeros pobladores, señalaron el sitio para la catedral, cosa, detalle que es interesante. señalaron el sitio de la Plaza Mayor y marcaron la línea de la Calle Real, la actual Avenida Madero. Y vuelvo con el tema de la catedral porque aunque originalmente no se dijo que la nueva ciudad de Michoacán sería la capital del Obispado de Michoacán y de la provincia mayor de Michoacán, es decir, capital eclesiástica y capital civil, al hablar de la construcción de una catedral aquí ya se sobreentiende que esta iba a ser la capital diocesana, la capital del Obispado, del vastísimo Obispado de Michoacán y el reparto de solares, de espacios donde se iban a establecer las casas consistoriales o la casa del ayuntamiento, la cárcel, la carnicería, es decir, todos estos símbolos de que una ciudad iba a contar con bonanza. Sabense que era de las diócesis más grandes del mundo. El territorio de Michoacán era impresionante. Abarcábamos hasta San Luis Potosí, gran parte de Guanajuato, lo que es Michoacán. Una ciudad tintada de dificultad. Una ciudad que no crecía al principio, 1541 a 1580, que no se consolidaba, que no había ese auge, que era la ciudad de las pulgas incluso, que era una ciudad con difíciles situaciones para crecer. Sin embargo, hasta la muerte de Don Vasco de Quiroga van a empezar a trasladar los cabildos y es simbólico el traslado del cabildo eclesiástico y el cabildo civil. Y una ciudad que empieza a tener sus necesidades y su dinámica propia, que requiere de fuerza de trabajo indígena, que requiere de una ciudad para españoles, en donde también convivan los diferentes grupos sociales, con una idea de acuerdo a las leyes españolas y de acuerdo a los intereses de quienes se van a establecer en este marco. Yo imagino la ciudad con sus límites en ese periodo, de acuerdo a como lo dicen los especialistas, pues una ciudad que para la mentalidad de hoy es muy pequeña. Se consideraba que para que una ciudad fuera perfecta y que pudiera nacer, crecer y ampliarse adecuadamente, debía de contar con las características platónicas de urbanismo que son una ubicación geográfica para protegerse de las ventiscas, estar en un sitio ventilado con la finalidad de evitar enfermedades, al mismo tiempo con montañas que protegieran el espacio de huracanes o de algún otro fenómeno climático, que contara con recursos maderables, ríos y canteras donde extraer la piedra para la construcción sólida. Una ciudad diseñada, pero sin mano de obra. Y así llegan a lo que conocimos como la Loma Chata del Valle de Guayangareo, que era un espacio totalmente desocupado. Y para entender por qué estaba desocupado, habría que comprender que la lógica de los españoles para fundar la ciudad era muy distinta a la lógica de los indígenas en términos de qué tierras ocupar, cuál es destinar a la agricultura, pero no había habitantes para venir a Morelia. Y los españoles no querían o no podían venir a vivir a esta nueva ciudad porque lo que necesitaban primero es que se les proporcionara la mano de obra para construir los edificios. y entonces va a haber reiteradas solicitudes de Alvirrey para que generen los instrumentos y obliguen a los indios a acudir de manera secuencial un porcentaje de la población de cada pueblo. no se nota la traza reticular característica de la ciudad, las pequeñas construcciones que había eran algunas provisionales, otras de adobe, con techos de paja, no se nota más que algunos conjuntos religiosos, pero no con la factoría de cantera que ahora los vemos. Esta primera etapa digamos de la fundación de la ciudad va a ser un espacio en el cual vamos a darnos cuenta de lo difícil que es llevar a cabo un proyecto de ciudad. Fundada por españoles y para españoles, lo cual no quiere decir que se estaba excluyendo totalmente la presencia de indios, porque era imposible, porque una ciudad de estas dimensiones como se proyectó no podía ni siquiera surgir, ya no digamos subsistir, surgir sin la presencia del indio. naturalmente los españoles no iban a construir aquí las casas que ellos deseaban, no iban a construir ellos por sí mismos con sus propias manos los edificios de los que se habló el día de la toma de posesión. Indio ladino, esa es la denominación, les llamaban indios ladinos, ese es un indio ladino, porque el que vive al lado de la ciudad española e indio ladino, el que domina el castellano cuando su lengua materna es otra. El repartimiento fue una institución establecida por los reyes de España para eliminar la figura de la esclavitud indígena, porque el repartimiento obligaba a los nativos a trabajar para los españoles, pero también obligaba a los españoles a pagarles por sus servicios, a evangelizarlos, a dotarlos de vivienda y darle educación a sus hijos. Las leyes hacia 1540-42 prohibían la esclavitud indígena, sí la hubo y mucha, que eso fue una de las razones para que Vasco de Quiroga se enarbolara como un defensor encarnizado de los grupos indígenas o los grupos de indios en Michoacán, del cual se habían aprovechado los españoles y los conquistadores en particular, ¿no? Porque no todos los españoles podemos llamarlos conquistadores en el término tácito de la palabra, ya que muchos eran colonizadores, llegaban pacíficamente, se establecían conquistadores, son propiamente dicho militares que por las armas someten un espacio geográfico, un pueblo determinado, en este caso de indígenas. Mucho se ha hablado de los españoles que hicieron posible la fundación de la Nueva Valladolid, que apelaron una y otra vez a la corona para que se apoyara el establecimiento. Virrey Antonio de Mendoza fue un personaje clave para esta escena política y económica que era la Nueva Valladolid. Virrey Antonio de Mendoza apoya a este grupo de hispanos que están asentados en diferentes haciendas en los alrededores de lo que hay es el casco de Morelia. Entonces, él los apoya administrativamente con recursos, haciendo la gestión ante la corona para traer recursos y contratar mano de obra indígena. Otra de las características que va a resaltar es la necesidad de construir un acueducto. Esta obra de infraestructura que es muy característica de la ciudad es la evidencia más clara de que el lugar no era del todo óptimo puesto que tuvieron que traer el agua de la parte baja de la loma de Santa María. Y el acueducto que ahora vemos pues tampoco fue el primero fue el segundo el primero eran simplemente unas caños de madera digamos unas canoas ahuecadas del tronco para poder conducir el agua y de barro pero esta es la prueba más evidente de que el lugar no tenía de alguna manera todas las características que demandaría. El acueducto de la nueva Valladolid tiene una longitud de 1810 metros dos cajas de agua y 253 arcos los españoles estaban convencidos que tenían que levantar una ciudad a la usanza española ellos quieren una ciudad construida en piedra y habrá pocas edificaciones hechas en cantera al principio la primera y la que representa el centro de la nueva Valladolid fue el templo de San Francisco a mediados del siglo XVI nacen otras importantes ciudades de la República Mexicana como Guanajuato y Querétaro las cuales se desarrollaron por la habilidad de los experimentados pobladores de la nueva Valladolid gracias a ellos surgen haciendas minas obrajes que era el obraje donde se elaboraban las telas fábricas de telas y estos se prohibieron desde la segunda mitad de 1500 por cuestiones de tipo social y moral pensemos en que en un obraje elaboraban indígenas y una mano de obra esclava importante había mucha mano de obra negra en esos lugares viviendo hacinado en esos obrajes en barracas en situaciones insalubres insanas y además una convivencia inmoral decía la iglesia católica una ciudad matizada por negros el barrio de la columna era un barrio de negros pero había muchos negros también que vivían en las casonas de los españoles en el servicio doméstico entonces si es una ciudad que ha tenido la presencia de muchas razas y la morelia de nuestros días es un mosaico de muchas culturas y de razas también cuando se forja la ciudad de la nueva Valladolid se hace un conglomerado de manifestaciones culturales tanto hispanas como de otros grupos nahuas purépechas pirindas y matlatzincas es una fusión multicultural sin embargo los españoles que llegaban a la nueva España en su mayoría buscaban escalar socialmente o mantener su estatus por medio de vivir una aventura en tierras lejanas los hombres y mujeres que emprendían tremenda osadía tenían nostalgia por los sabores de sus tierras esto los obligó a compartir sus recetas con las cocineras indígenas fusionando con sus manos los sabores de forma magistral los españoles trajeron el puerco y la manteca los franceses las cremas dando como resultado una cocina moreliana que es la fusión de las recetas adaptadas a las hermosas manos y sazón indígena efecto de esto es un vasto menú de delicias como los ates o las famosas morelianas quienes no existirían sin todas las manos que le dieron sabor patrimonio de la humanidad por la unesco que pone en alto a nuestro bello méxico alimentando almas religión y pensamiento los conventos eran los ejes de los barrios los barrios de indios que se que se forjaron en torno a la ciudad hispana serán san agustín y san francisco sobre todo el carmen después el convento del carmen se funda hacia 1593 finales de 1500 y el convento del carmen se une a esta labor misional y también de aculturación de los grupos indígenas los conventos de claustro de la nueva valladolid reconocido por tener dos puertas en su fachada donde las primogénitas de cada familia vallisoletana tenían que cruzar esa puerta y dedicar su vida a dios para jamás volverla a saber valladolid es una ciudad coloreada por la iglesia a través de la evangelización se consolida la conquista por lo tanto la iglesia católica va a tener un dominio casi absoluto respecto de usos o costumbres de sociedad y de estratos porque es una sociedad estratificada desde siempre como en todos los lugares donde hay asentamientos humanos entonces en ese tenor la iglesia va imponiendo sus criterios tanto de modernidad arquitectónica porque no podemos obviar que la ciudad es un receptáculo de muchos estilos arquitectónicos donde la iglesia católica también se constituye en un mecenas del arte porque genera construcciones mucho muy bellas tanto en escultura como en arquitectura como en música como en poesía como en pensamiento la iglesia fue una madre que dio a luz obras de arte así como artistas tanto reconocidos como anónimos generando una ciudad con una cultura exquisita prueba de ello es que ahora tenemos remates muy bellos para la ciudad y para quien la visita como es las rosas San Agustín como es San José y el templo de San Francisco todos estos quedan en la perspectiva de la calle pues se buscaba que la iglesia estuviera presente en todo momento en los habitantes de la ciudad aunque no entraran a misa los templos más espectaculares de la ciudad de Morelia son el templo de Santa Rosa de Lima con sus retablos al estilo barroco son hermosos para sentir y contemplar que el tiempo se detuvo y el otro el convento de San Diego o santuario de Guadalupe es el templo consentido de los vallisoletanos construido en la época virreinal a las afueras de Valladolid por lo que se mandó a construir la calzada Fray Antonio de San Miguel totalmente peatonal para que llevara directamente los feligreses a la iglesia la música es importantísima como un medio didáctico para la enseñanza de la nueva doctrina la pintura mural es didáctica pedagógica y los templos los conventos estarán llenos de pintura mural Miguel Hidalgo aunque no nació en esta ciudad vivió muchos años en esta ciudad entonces me parece que fue en la ciudad en la que más tiempo vivió él la hizo suya prácticamente y aquí dejó muchos amigos muchas relaciones él se formó aquí él estudió llegó acá a estudiar gramática niño prácticamente niño y ya se fue de aquí siendo todo un teólogo y un cura y con un gran prestigio académico porque él además de ser profesor en el colegio de San Nicolás vicerector tesorero rector en el colegio de San Nicolás catedrático de teología pues fue un hombre muy reconocido los círculos académicos más prestigiosos de la ciudad lo invitaban frecuentemente a sus reuniones Valladolid es sin duda la ciudad que inspiró a Hidalgo el digno sentimiento de libertad yo me lo puedo imaginar caminando por estas calles donde era bien querido donde era muy respetado donde el padre Hidalgo siempre tenía cabida la ideología de Miguel Hidalgo y Costilla se ve influenciada por el acceso a las lecturas prohibidas por la Inquisición en combinación con el pensamiento francés que estaba vigente en ese tiempo se le impregna una nueva manera de percibir las condiciones sociales no solo por lo que leía sino por lo que experimentaba de la ciudad y lo que vivía dentro de la estructura social Miguel Hidalgo era apodado el zorro justamente por esa sagacidad con la que discutía temas filosóficos retóricos lógicos era una figura apasionante el hecho de que Miguel Hidalgo fuese un teólogo brillante inclusive definido por algunos de sus contemporáneos como el teólogo más fino del obispado Miguel Hidalgo hace su entrada a esta ciudad en octubre de 1810 quienes lo reciben con muchísimos vítores y en un tono festivo son precisamente los barrios de indios que estaban asentados mientras tanto en Europa se generaba un conflicto que dio origen a nuestra independencia todo comenzó con la rivalidad que tenían Carlos IV con su hijo Fernando VII el heredero a la corona española Napoleón Bonaparte aprovechó esta crisis y los invitó a una reunión en Bayona Francia bajo su patrocinio llegando el día Bonaparte protagoniza uno de los hechos más deshonrosos de la historia europea pues toma presos al rey y a su hijo esto provoca una ola de pánico e incertidumbre en España que los obliga a tomar medidas drásticas en las políticas de la nueva España implementando impuestos tan fuertes que los problemas económicos se filtrarían hasta en la élite lo que en el año 1809 en Valladolid se darían las condiciones adecuadas para que las inofensivas tertulias se convirtieran en las juntas donde se iniciaría la conspiración para tomar el control de la nueva España tanto el secuestro como la crisis provocaron que la economía de los vallisoletanos se viera terriblemente afectada así es como cuatro jóvenes criollos originarios de Valladolid encabezaron el movimiento de conspiración el franciscano Fray Vicente Santa María el capitán José María García de Obeso y el teniente de la infantería de la corona Mariano Michelena acompañado por su hermano Nicolás un día en casa de los hermanos Michelena ocurrió una junta en particular los oídos de la corona se enteraron de las reuniones y se procedió a la captura de los cuatro líderes esto no fue suficiente para acabar con los ideales de independencia no entre las masas pero sí entre muchas personas se preguntaban y si no hay rey en España ahora quien es nuestro rey el 30 de septiembre de 1765 fue un día especial para esta ciudad y para esta nación pues en la Nueva Valladolid nace José María Morelos y Pavón es posible que Miguel Hidalgo haya conocido y conocido muy bien a José María Morelos en el colegio de San Nicolás Miguel Hidalgo era rector del colegio de San Nicolás cuando José María Morelos llegó ya siendo un hombre maduro y él ya llega con mucha hambre y sed de conocer pero él había estudiado de manera autodidacta algunas cosas sobre todo la gramática castellana y llega acá con el deseo ferviente de formarse Morelos ingresa al colegio de San Nicolás en calidad de alumno capense un alumno capense era aquel que era externo es decir que no vivía en el colegio de San Nicolás sino nada más asistía a clases y se retiraba a su domicilio sacerdote de corazón claro con sus bemoles de su vida privada que también lo hacen una figura humana maravillosa pero resulta que el padre Morelos tiene un espíritu que viene a ofrecerse como capellán del ejército insurgente pero la respuesta de Hidalgo es increíble no necesito capellanes necesito generales y como se incluye Morelos que era un líder nato bueno va a ser un detonante dentro del movimiento dentro de la segunda etapa independentista va a ser una figura medular pero esta figura medular ama la ciudad de Valladolid simplemente narra con todo el corazón en la mano diciendo donde yo nací es el jardín de la nueva España entonces imagínate la pasión que despierta esta ciudad Morelos después de su triunfo en Oaxaca en Cuautla en Acapulco etcétera decide ¿verdad? capitalizar su anhelo su sueño de tomar su ciudad natal ¿sí? y para eso pues se acerca a todas sus tropas su estado mayor llegan acá en diciembre de 1813 a las Lomas de Santa María y desde ahí José María Morelos escribe una carta que la envía al comandante militar que estaba aquí en Valladolid de Michoac la cual les exige la capitulación que entreguen la ciudad porque dice de no hacerlo no quedará cabezas sobre los hombros y esto será una degollina terrible y sobre su conciencia quedará lo que pueda pasar una noche invernal de 1814 Agustín de Iturbide logra enterarse de la estrategia que ejecutaría Morelos que a falta de uniformes en el ejército insurgente pidió que se pintaran la cara de negro como distintivo Iturbide al obtener esta información manda unos cuantos de su tropa atiznarse el rostro y causar caos entre las tropas insurgentes al atacar por ambos costados provocó que los insurgentes se dispararan los unos a los otros este fue el inicio de la decadencia de José María Morelos y Pabón y ahí lo más triste fue además de la derrota de los insurgentes comandados por Morelos que el brazo derecho de Morelos el cura de Jantetelco Mariano Matamoros le cubre las espaldas a Morelos pero él es capturado traído a esta ciudad encarcelado en las cárceles episcopales hasta que fue sacado y fusilado en lo que es actualmente conocido como el portal Matamoros antiguo por tal del Eque Homo ciudad coloreada por Morelos después de esto en la nueva Valladolid todo se complica formando así la ciudad del pensamiento estaba terminando el reinado de las monarquías absolutas en Europa había vivido ya una revolución francesa en Inglaterra le cortaron la cabeza a Oliverio Cromwell y no pasó nada no cayó el mundo no se acabó el mundo es el principio o los albores de la búsqueda de una nueva forma de administrar políticamente los estados libertad igualdad fraternidad y la separación del estado con los asuntos de la iglesia una iglesia que hasta ese momento tenía controlado ideológicamente las conciencias de todos los habitantes situación que también ocurría en Valladolid de Michoacán a Michoacán llegaban esos aires de renovación mediante los libros los periódicos y las cátedras en los colegios el seminario tridentino de San Pedro de Valladolid y el colegio de San Nicolás así como el colegio jesuita el liberalismo se concibe como la idea en donde las naciones están separadas completamente en los asuntos administrativos estado iglesia en donde el estado debe tomar las riendas el poder y el control de los ciudadanos de los hombres que en ese momento van a estar dirigiendo los destinos de algo que se llama México punto número uno la religión católica como única parte del estado para el grupo conservador conservar la religión después de más de 10 años en un estado de choque y guerra estos grupos buscan cómo gobernarse atención los dos buscaban orden los dos buscaban progreso un estado seguro un país produciendo económicamente el problema era cómo y quiénes los partidos políticos no existían en México los hombres pensadores el ejército los comerciantes el clero y los grupos de intelectuales buscaban cómo organizarse para desde un espacio plantear su proyecto de nación dos formas de pensar que buscaban lo mismo pero por caminos distintos el gran choque el pleito el conflicto va a ser precisamente esa separación en cuanto a la administración y el estatus y el nivel sobre quién debe dirigir el choque es brutal seco impresionante y llega la guerra a Michoacán 1863 pues tomada la ciudad la ciudad se convierte en parte central del imperio es hermoso el periodo en cuanto a la resistencia la lucha y dices tú ¿en qué va a terminar esta situación? se dejan de lado ya los ideales para dar paso a las armas al ataque a las armas a la guerra gracias a la guerra y a tantas batallas ocurridas en la nueva Valladolid se generó un grupo de guerreros implacables pues el ejército francés trae tecnología trae hombres de África trae suavos trae argelinos trae gente de Bélgica la escolta de la mamá Carlota por supuesto contra un ejército de Juárez primeramente maltrecho asalto de mata y que para Michoacán van a usar la llamada guerra de guerrillas con los chinacos el chinaco es un ser especial es indígena es negro es mestizo es mulato es un michoacano que se siente michoacano hasta el tuétano que sabe el azar que florea la riata que anda en el caballo combate grita aúlla que persigue y que es perseguido que se esconde que sale que viene que bosca y que rápidamente se desaparece en el bosque y no lo encuentra la guerrilla nunca terminó Michoacán ganó por ese sentimiento nacionalista del grupo llamado chinaco para elegir el nombre que merecía la ciudad se generó una fuerte discusión en el congreso algunos pedían que se le llamara Michoacán otros ciudad morelos o simplemente morelos ya que el hijo consentido de esta ciudad y de la nueva España se llamaba José María Morelos y Pavón había que honrarlo y al mismo tiempo que se articular el nombre de una ciudad así es como se llegó a la eufonía de Morelia un dulce nombre si Bolivia era el lugar de Simón Bolívar ¿por qué no Morelia el lugar de José María Morelos? por la belleza de Morelia se le han puesto varios sobrenombres la ciudad de las puertas abiertas la rosa de los vientos la ciudad de la cantera rosa la joya virreinal de América a lo largo de los años la ciudad que hoy en día conocemos ha crecido de la mano de las ideas de la mano de los personajes y caminos que han surgido gracias a Morelia las batallas libradas nos han enseñado que debemos de estar orgullosos de nuestra historia y que debemos luchar día a día por la libertad y el bienestar de nuestra gente esta tierra ha crecido gracias a la educación es por eso que el mismo Melchor Ocampo literalmente dejó más que su vida y estudio en las aulas la biblioteca que lleva su nombre aún tiene libros de su puño y letra el amor de Ocampo al colegio de San Nicolás fue tan grande que una de sus últimas voluntades fue mi corazón le pertenece al colegio San Nicolás desde 1884 su corazón reposa en el lugar donde fue más feliz Morelia cuenta con 1113 monumentos históricos en su centro podemos encontrar 24 templos y una majestuosa catedral hecha en su totalidad a mano única en México dedicada a Cristo de 66 metros de altura su piedra angular fue puesta el 6 de mayo de 1660 y duró 84 años en construirse las tarascas tres indígenas purépechas hincadas sobre una yácata y cargando una batea con todos los frutos que Michoacán ofrece representan las tres princesas indígenas Atzimba Eréndira y Tsetzerangari el centro histórico de Morelia para la UNESCO es considerada desde 1991 Patrimonio Cultural de la Humanidad este título de honor lo llevan sólo 260 ciudades en el mundo y es requisito esencial que se conserve la traza original y que la existencia y belleza del lugar sean de un nivel tan excepcional que enriquezca a todo aquel que lo visita Morelia Morelia también está forjada por sus tenencias a Tapaneo a Tecuaro Capula Chiquimitío Cuto de la Esperanza Jesús del Monte Morelos San Miguel del Monte San Nicolás de Obispo Santa María de Guido Santiago Undameo Tacícuaro Teremendo de los Reyes y Tiripetío Enclavadas en la zona rural las cuales con el paso del tiempo han aportado recursos naturales a la ciudad mano de obra tradiciones gastronomía historia y leyendas artesanías pero sobre todo gente hombres y mujeres orgullosos de sus raíces fieles a sus orígenes y a su tierra las tenencias de Morelia son 14 destinos especiales hermosos e irrepetibles La historia de la ciudad ha marcado un perfil particular en sus habitantes El centro histórico la principal característica de la ciudad es un reflejo del profundo arraigo del moreliano con la iglesia católica Nos vemos con un individuo que presenta un mosaico de razas culturas gustos e influencias Un moreliano que le gusta el respeto que es persistente perseverante es apasionado esta pasión tan característica en su historia en su arte en su arquitectura y de su gente que es acompañada de un espíritu indomable de nuestras raíces indígenas tan presentes tan vigentes tan importantes somos producto somos producto de una carga cultural amplia cosa que da resultado a un sentido hospitalario todos son bienvenidos cuando profundizas con un moreliano encontrarás que sueña siente intensamente vive y ama su ciudad eso es lo más importante te arraigas a esta tierra hechas raíces yo amo a mi tierra yo amo el canto la música el lugar donde nací y crecí donde viví mi infancia donde comí frijol donde mordí el taco de queso donde por primera vez rasgué una guitarra y canté con el corazón Morelia mía madre tierra de diseño con propósito que ha sido forjada a mano por los seres que aportaron desde su trinchera lugar donde se cristalizan los sueños y emanan las posibilidades proveedora eterna de importantes situaciones conflictos intrigas guerras y victorias pero principalmente de amor de ese amor que fecunda de ese amor que construye y que hace de cada uno de sus habitantes seres dotados de grandes facultades sangre puré pecha mezclada finamente y confeccionada con el tiempo mente libre que genera ideales que permean hasta el presente y un cuerpo fuerte que hipnotiza quien lo observa que bella eres Morelia tan llena de vida palpitas color no hay ciudad en el mundo que sobaje tu belleza tú que has vertido amor desde hace siglos y eso ha generado increíbles consecuencias tu rostro está embellecido por muchas pieles y muchas voces han sido tu conducto madre sabia que has adquirido conocimiento de grandes personalidades mismo que compartes con quien lo busca y viertes toda su abundancia a quien lo trabaja y reconoces y das luz a quien lo aplica que tus piedras duren tres mil años más y que continúe la frescura de tu sangre ciudad virreinal de un millón de almas Morelia ciudad con pinceladas de historia de familia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.